Este es el estado en el que quedó un autobús escolar tras caer en un canal de desagüe en el norte de la India, un accidente en el que al menos siete niños murieron y otros trece resultaron heridos. El suceso se produjo alrededor de la una de la tarde en la zona de Mujagua, en el estado norteño del Punjab, cuando un autobús con 37 niños de entre 7 y 14 años a bordo cayó al canal por causas que aún investigan las autoridades. El responsable policial señaló que los trece heridos están bien, aunque fuentes del hospital en el que fueron atendidos indicaron que dos de los niños se encuentran en estado crítico. Alrededor de 146.000 personas murieron en 2015 en accidentes de tráfico en la India, en su mayor parte debido a la falta de respeto a las normas de conducción y al mal estado de las carreteras.